La gente desplazada de Tomocor Guerrero Bonito saludo, papá La gente hermosa de Tepeco Epa, epa, epa Ese papá es lo que se vea Una por el Buena Verde, le dijo a la colorada Una por el Buena Verde, le dijo a la colorada Vámonos a tu tierra, a pasar la colorada Vámonos a tu tierra, a pasar la colorada Uy, 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 que van a esta fea Que creemos que se me vea Uy, 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 que van a esta dopa Que creemos que habrá una boca Uy, 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 que se hace del padre Uy, uy, que se hace del padre Uy, uy, que se mete de bebe Uy, uy, que se hace del padre Bueno, sí, vamos a bailar Vale, vale, vale ¿Cómo lo baila? Refinación más larga, ¿ست supersturas, compadre? un copito pipito la agua tú lo pude morrer, un copito pipito la agua tú lo pude morrer. Quiero bailar mi paisano con la alegría, quiero bailar mi paisano con el sueño, con la alegría ya la padechón, llegó el여 para arriba y ya la padechón, con el otro para abajo y ya la padechón, llegó el para abajo y ya la padechón, con el otro para abajo, porque sé al momento la padechón, La vida de la hormiga puede crecer, está dando miedo a la costilla de la hormiga. La vida de la hormiga puede crecer, está dando miedo a la costilla de la hormiga. La vida de la hormiga puede crecer, está dando miedo a la costilla de la hormiga. La vida de la hormiga puede crecer, está dando miedo a la costilla de la hormiga. La hormiga puede crecer, está dando miedo a la costilla de la hormiga. La hormiga puede crecer, está dando miedo a la tormenta. Para la gente de Esclavos, de Comocor, Guerrero, moditos saludos, papá. Para la gente hermosa de Tepeco, para la familia de Dios. Para la gente ranchero, que sí sabe tapar una cervecita, pero todo abajo con dos. Ahora me compa Hernán, saludito, papá. Ahora me compa Rodillo de la Turcancía, y no va a traigarle bonito. ¡Vamos! ¡Tap! ¡Tap! ¡Eso! ¡Ya se canzaron! ¡Gracias!